Bueno, muchas gracias. No saludo a todas las autoridades y a todos los amigos, por eso son muchos y no diría nada, tampoco voy a decir mucho más. Yo cuando me invitó la directora del centro y María José a clausurar, a estar aquí un rato con vosotros, cinco minutos, entendí que no me invitaban como responsable político, sino como la profesión que yo ostento, como médico psiquiatra. Porque tampoco soy profesional de los medios de comunicación. Dije, bueno, pues me invitarán por eso, porque si no, aparte de por amistad, María José, digo, me invitarán por eso. Es verdad que yo lo primero que tengo que hacer es, como os decía, agradecer que me hayáis querido, que me hayáis invitado. Felicitaros por la declaración de Salamanca en un tema como el Alzheimer, que es un tema sensible, complicado, delicado. Y comentaros o haceros alguna pequeña reflexión, como profesional de la psiquiatría, insisto, no como responsable político. Yo creo que, aparte de las reflexiones sobre el Alzheimer, se ha dicho ya, de alguna manera, afortunadamente cada vez vivimos más, cada vez vivimos más, la esperanza de vida es mayor, cada vez las familias son más pequeñas, más estrechas, y cada vez hay más gente sola y pasa la fase más frágil de su vida sola. Yo creo que eso, los gobiernos, las administraciones, deberían de pensar, de empezar a planteárselo. Yo creo que es absolutamente necesario poner en marcha programas, como lo queramos llamar, no es de prevención de la sociedad, de la soledad, sino programas de apoyo a la soledad. Cada vez va a haber más gente que viva sola y más en territorios como Castilla y León, como Aragón, son los territorios junto a Japón que mayor esperanza de vida tenemos. Yo creo que la nueva epidemia, la epidemia del siglo XXI, será la soledad y las administraciones, tenemos que hacer frente a la soledad. Y dentro de la soledad, también, de forma indirecta, puede estar el Alzheimer, o está el Alzheimer a veces. El Alzheimer ocupa y preocupa mucho a los medios de comunicación. Yo leía un trabajo que apoyó la FAPE, del año 2017, un trabajo que apoyó la FAPE y a PECIL, que en el año 2017 se publicaron más de 288.000 noticias sobre temas de salud. Y de estas, 11.300 sobre el Alzheimer en España. Está claro que interesa. Pero, a modo de reflexión, como os decía, es la cuarta enfermedad que más interesa a los medios de comunicación. Por delante está problemas de corazón, la diabetes y el cáncer de mama. Pero, a parte de esto, que está claro que os interesa, que es bueno que os interese, yo, insisto, son reflexiones. ¿Cómo entiendo yo que se debía abordar un tema? Y lo digo como psiquiatra, insisto. Primero, promover el conocimiento social de la enfermedad. Es vuestro papel. Ofrecer información, información positiva, pero realista y, sobre todo, útil. Y cuando habláis del Alzheimer, no estáis dirigiéndoos al paciente. Por desgracia, el paciente ni os lee, ni os escucha, ni os entiende. Bueno, eso le pasa a mucha gente, pero a los pacientes del Alzheimer, sin duda, a todos. Os estoy dirigiendo a los familiares, al acompañante, al cuidador, como lo queráis llamar. Información positiva, útil. Segundo, clarificar la información científica para el público general, para las personas. A veces nos elevamos y utilizamos terminología científica que la gente que lee los medios, que escucha los medios, que ve los medios, pues no entiende, ¿no? Primero, yo pienso que los medios de información en general deberían dedicar un espacio cada vez más amplio a temas de salud, no de Alzheimer, de salud en general, pero es algo que no me compete a mí decirlo, lo compete a los directores de medios, no y a los editores. En cuarto lugar, desmontar los falsos mitos que hay en torno al Alzheimer. En torno a todo, pero también hay en torno al Alzheimer. Hoy era noticia que se utilizaba alguna imagen de alguna periodista muy conocida para fórmulas de aldegazamiento, cosas raras, lo he visto así de pasada, ¿no? Hay que romper mitos en torno al Alzheimer. No estigmatizar nunca cuando informéis. Mirad, yo recuerdo en los años 80, 80 y tantos, cuando se inició en España, un poco antes se inició, la reforma psiquiátrica, todo el mundo, y había que abrirlos, lo que se llamaba entonces manicomios, había que sacar a la calle, todos los medios de comunicación estaban muy interesados, pero sin querer estigmatizaban al enfermo mental, a la persona que sufre un trastorno mental, sin querer lo hacían, sin querer, porque la sociedad va siempre con cuestiones, bueno, poco agradables, vamos a llamarlo así. Y es verdad, y si os fijáis, la vez que hay una información negativa, ya pasó a aquella moda, un asesinato muy espectacular, se dice, este hombre está loco. No, mire, en la sociedad hay locos y hay gente mala, y los malos no están locos, los malos son malos, criminales, evitar caer en la espectacularidad, que a veces, en un tema así, hay que huir de ello, ¿no? Aportar siempre el punto de vista de la persona afectada, en su primer estadio, en la enfermedad, pero sobre todo a la asociación de familiares y cuidadores, porque esos tienen mucha información, esos saben informar, hay que informar también de los recursos que tienen. Ellos conocen perfectamente cómo abordar ese problema. Vicepresidente, me va a perdonar. Ya acabo. Sí, que pierden el tren los periodistas, me dicen. Y por último… Vamos a acabar bien la tarde. Y por último, y acabo para que no perdáis el presionar, los medios de comunicación presionar a las administraciones y concienciar a la sociedad del problema y también concienciar a los posibles mecenas para que aporten algo para investigar y facilitar la labor de las asociaciones de enfermos. Muchas gracias y perdonad. Gracias. Gracias.